Paci, me hacías entusiasis ahí, que sabías hasta hacer eso, no tiras las piedritas, no No, 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 yo jugaba el Naked No, decían que no arrancamos Sí, arrancaron, arrancaron, Grand Finals Dead the Losers, Sinister Gaming contra Pain Gaming Pelea de dos equipos, dos de los mejores, los mejores dos jugadores de Argentina posiblemente Indegable Indegable, tenemos a Bakuriu, Dead the Winners Dos titanes y Bakuriu que está Bakuriu que lo pusieron a prueba de todos lados Bakuriu que lo están llevando al límite Y Bakuriu que siempre lo sobrepasa, pero Santi Santi siempre tiene anime, viste, porque Santi es bullones Sí, es el protagonista de Santi Santi en el Charizard, viste Es un anime de Santi, como lo quiero Charizard, creen en él Sí, 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 como lo quiero a Santi, como lo quiero a Gale Como lo quiero a Luka, que es un papal, como lo quiero a todos Como quiero a esta comunidad Como quiero al Smash, como quiero que venga la Waychain Por favor, 89% No, 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 no Ay, primera sangre para Bakuriu Santi, que se toma su tiempo Vuelve al borde, el downer, ok Charizard, negar una serie de hitboxes ahí Para cubrirlo Pero la crouching en Ravahouse, que sigue metiendo la presión Bakuriu, ahí vamos a ver cómo resuelve esto Charizard, lo prende fuego un poquito, le quemó la ropa A ver si le hacía algo, da chancea Se va hacia el centro del stage, le quemó la ceja Viste, tenía la ceja gigante, Riu Sí, sí, sí Buscaba el backer Bakuriu, no lo consigue Se mide mucho el flight Lo esperó, lo esperó Le dijo, esa ya la sé Y castiga con Ampar Shoryuken Primera sangre de la Grand Finals Para Fake Gaming Bakuriu, que viene desde Winners Pero Sant, que no se va a quedar atrás Sant que tiene el pibe de oro Sant que tiene el cuarto y el backer Le va a pegar, trata de este chavizar en el suelo No consigue mucho más, da un trope, hay conversiones Tenemos un upper, no hay mucho más Tiene que aterrizar Tenemos down, down tilt Tatsumaki se empukia a su 56% Se aleja y da el espacio para cambiar a Evisor Tenemos fair, near, ok Tranquilo Uy, te acordás de ese? No, yo ya me había olvidado No estaba listo, no estaba listo Está bien, sí Sí, 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 sí Había muchas cosas ahí, podían pasar muchas cosas No, no le quedaban muchas opciones Withdraw adentro, 16% Esto está even, Red, esto está even No aguanto Evenísimo Evenísimo Uy, por el Kramel Chirraujo que empieza a romper la igualada Waterfall ¿Quién me hace Waterfall, Santi? Por dios 37% es lo mismo número pero dado vuelta Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue manteniendo la presión Sigue manteniendo la presión Sigue buscando el kill Otra vez el Nea Me está pasando la repeo Es una locura este pibe Me está pasando la repeo Este pibe está en otra Focus Level 2 Por un poquito No sé si no fue Level 3 El Level 3 era Stock Pero no, muy difícil para un fútbol Level 3 este nivel Down to the run Y yo digo que es Matam Esta vez mató Se va a llevar el Stock Poniendo la Sant El último Stock del game Recién número 1 de esta Grand Final Santi que viene desde el Uster Santi con una montaña enorme para trepar Pero vemos como va trepando con el Waterfall Es una tipología Seguí se fue trepando Si le da la plataforma Si le da la plataforma Muchísimo miedo para bajar Concibe un Grappaiwi Afuera al ángulo Anda a buscarlo Tráemelo de allá Y esta es peligrosa Vuelve con el Air 2 Razor Leaf Que va a ser parreado Se mide en el aire No conecta el aéreo Aparte va Curio Sant que sigue manteniendo la presión Otra vez el Nea Para el Fitch Spinner Que está manejando este muchacho Dios mío Afuera salí Tipo Me dolió ese Me dolió Pero no importa Es 25% nada más Y va Curio que está en Kill Percent Sant Convierte de lo que sea Convierte de esa magia Que sabemos que tiene el pibe adentro Cierra el Stock No parece que no puede 42% de presencia que sube Pero todavía no es peligroso Todavía tiene un toque de tiempo Todavía tiene un respiro Y Bakurio Que está retando el corner Yardo Pero Sant se está moviendo muy bien Muy buen uso de los saltos Muy bien Esquivando a las hipoxis Muy bien esquivando a los dashes Muy bien bailando alrededor de Bakurio Tatsumaki se empuqueaba acá Cuidado Tiene acá No Lo salvó No, la plataforma Si, eso pasa Si, 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 si Si te caes de la plataforma Te vas de Thumbledout Mata No, no mata, no mata, no mata No va a ser suficiente Si, si, si Los milagros pasan en Wayshine Los milagros de la magia Pasa en Wayshine Si, el APROR de Alvizor Pasa en Wayshine Mira quien llegó Y este Lo viste a este Lo ubicas Lo conoces Si, la Pokédex Si, la Pokédex El 6 Ahí va Menosamente sabe el número Ojo, acá para que no hay 9 El 6 de la Pokédex A ver 6 como los Infinity Pikachu Que tiene Bakurio No se que esta pasando El Tatsumaki que no conecta 38% Charizard que se mueve como si Fly, Fly Si, si 98% Lo tiene cornereado Frame Trower No va a ser castigado Forward Ay no, no, no No, no, no Si No Charizard Esta bien Esta bien Esta bien Esta bien Es la magia pura Un abrazo a Charizard Acaricia el campeón Grande de Charizard Que grande Charizard Que grande Charizard Que grande Charizard No? Ay Dios mio Ufff Yo te dije tipo Entro en 100 y le dijo Lo ubicas a este Este lo conozco Este lo vi Este es el de Pokémon Este es la cartita Que todos querían Que pegaba 120 en base Ettera malisima Pero decía 120 Yo lo quería Y le pagaba tipo 400 pesos El pibe que era 3 años más grande Que en el colegio Y vos te la creía Porque Charizard brillaba Y era trucho Estaba impreso arriba Con energía planta Viste? No importa Chorcho con el Charizard Acá tenemos otra vez a Squirtle Susaku Castle Battlefield Otra vez Battlefield Cambiamos de temática Pero seguimos Ten el mismo stage Igual no, siento que escape un montón Si no vas a Susaku Que si no vas a Spear Fighter Son dos stages distintos No se siente para nada No se siente para nada No se siente para nada No tenes en cuenta el Power Si, si, si No tenes en cuenta que estamos en Grand Finals De huella en 21 De huella en 21 Venita el 22 Venita el 23 El 24 No, el 24 no te lo pierdas El 24 va a ser increible El 24 va a ser bueno El 22 también El 23 Para el que caiga verano Vamos a traer la pelopincho Vos traer la pelopincho? Yo como pelopincho Dale, te lo tomo No importa Termina Rema con la pelopincho Bueno, arranca con la ventaja Bakuri Otra vez el juego neutral Pero que es la ventaja? Si ya vimos que no existe en este juego Si esto es un baile Están bailando un alrededor del otro Es quien conecta a sus hitbox primero Quien capitaliza Quien tiene esos punishes Ambos muy, muy afilados No, dale No, es temporal No, 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 no estoy grito No, no estoy grito No, pasa el Charizard El último estoque Cuando me muerdo Si, si, si Baila, juega neutral El Lash attack No pega, castiga Ay, no confirma Bakuri No confirma Al Kirimovic Charizard va a seguir vivo Charizard Sant Tiene otra oportunidad De todavía ser el primer En llegar Será la primera sangre De este game Número 2 Después de ganar game 1 No hay lugar para Flight No hay lugar para Flight Ah, Dios mío Vamos a ver Cómo sale de esto 10% Nada más El Shoryuken no va a poder ser castigado Watergun sobre la plataforma Ahí Visor Ahí Visor Afuera Entra a través ese Zenear Que está haciendo magia Zenear Este Floucher me gusta Pero consigue El Shoryuken La manito de Ryu Hoy haciendo milagro La mano de Dios La mano de Ryu Es todo lo mismo Si, si, si No sé si fue un bandwidth No sé qué fue Esa, esa Está buscando tanto Está buscando tanto Me gusta que la busque Le dio un game con Rafaku Esa, no pasa nada Sigue, sigue Tranquilo Juego en la plataforma Trata de ver cómo aterrizar Bakuliu Que Gildea Bakuliu Que espera Bakuliu Aterrizar la plataforma Eso podría haber sido cancelado De bastante Spook Y no lo fue Tenemos 13 stocks para Bakuliu Backthrow Afuera A ver, a ver esta Esta me gusta Esta me gusta Esta me gusta Esta me gusta Ajá, y no conecta el forward deal Que posiblemente hubiera sido stock Para Sank Para igualar en stocks La partida número 2 De lo que posiblemente sea 10 games, 20 games, 30 games No sé cuántos games querés El Fly no va a conectar No puede ir al borde Va a ser castigado Forward throw afuera del stage Lo va a destrapear Va a hacer su juego Va a ser la suya Va a seguir su Floucher Muy buenos usos de las hitboxes Pero las espera todas Todas esperan No sé cómo una Espera el crouch y Raufax Camina hacia atrás Es tan lindo verlo moverse de borde Camina para atrás ¿Viste? Mmm, lo corre Le quiso hacer la de Bakuliu No lo consigue Mirá cómo va Ah, eso va a ser castigado Bakuliu afiladísimo Dos stocks arriba Super afilado Dos stocks arriba Contra Sank Sank El 0% Igual, ¿qué son dos stocks? Vos viste los meses antes No sé que son dos stocks ¿Te acordás? Lo viste antes No significa nada No, dos stocks no significa nada Tenemos el Dash Me encanta con doscientas Raconivisor Pues sí con síntomas Raconivisor Pues está haciendo la cosa bien Otra vez La mano de Dios Pegando arriba del borde Andando de un respiro Bakuliu Pero no es suficiente Siguiente el 55% El porcentaje Que es súper peligroso No conecta nada Pero cualquier hitbox Muy, muy arriesgada Wifea ese grab No es castigado tan fuerte Pero lo mandan a la esquina 55% Súper peligroso el porcentaje Una montaña enorme Para trepar de parte de Sank Pero eso mismo dije En el game anterior Y la trepó, la trepó nomás Tenía el escape roping Tipo, bajó de la montaña De la cueva No sé dónde salió Está acá, está acá Está en game número 2 Está en game número 2 Está en game número 2 Tenía de estar todos Down 3, Down 3, Yoriuken Game adentro Tristock 1 a 1 Buenísimo 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 Es el stage Es otro stage Es otro stage Es otro Es otro poder Le agarra Si como Tremendo Hay gente que no quiere estar en la grada Acá atrás No sé No sé No sé No sé No sé No sé Game 3 Potenciales 10 Potenciales 5 4 No sé Kalos League Kalos League Va a ser el stage Más espacio La verdad que Un pick que En todos los sets que vi estos muchachos Nunca lo vi en Kalos ¿Están probando algo? ¿Habrá encontrado algo? ¿Habrá algo que nadie sabe? ¿Habrá algo que nadie sabe? ¿Viste que está Raymond congelado en un Battlefield? ¿Tapá acá atrás está... No sé Charmeleon No sé Barrio Razor Leaf 1% para Bakul Y 30% para San Muy bueno Es el Razor Leaf Saltando Barrio a Lager Está castigándolo un poquito Sumando un poco de porcentaje Pueblo en el board El Bakker se lo saca de encima 66 Con el 10% nada más Empieza a agrandar más y más La ventaja de parte va Akulio Akulio que no deja pasar una El parry para ver si sale de esta Logra salir del corner Lo cual es un montón ¡Uy sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Two quick ones! ¡Two quick ones! ¡Ah dios mío! ¿Me querías spikear? ¿Me querías hacer spike? ¿Te enseño cómo se hace el capo? ¿No agarra? ¿Waterfall? ¿Waterfall? ¿Tocás el downer, viste? Ahí, lleno en la cara Le hizo un Squirtle 1-12 No sé Un Spirran ahí Nears No consigue mucho más Seis miden en el centro del Stage Hay más Stage acá Hay más lugar para correr Hay más lugar para dejarte los boards En una plataforma Que te brinda muchas opciones Salterriza Lindograut Afuera No sé si nos recomió el salto ¡Uhhh! ¡Sí! 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 En el paso de abajo Fíjense que hay un amigo de Rigo Que cayó por favor No sé Un líder Tráemelo arriba Después te explico el logro Tira Digg con un Pokémon Y lo va a buscar Pero salgo de Santi Pero lo mando de abajo Santi, bájate de ahí Santi, bájate de la pared Viene, te vas a lastimar por favor Corzo, chiquito Cuidado con la pared Cuarto No juegues ahí Ahí viene Iris Ordinar adulto responsable Viene ahí a bailar Alrededor de la psicodoxy Sabes yo creo que no está ni cerca de matar Tenemos un brazo bastante grande Entonces es un factor bastante importante El uso de los múltiples altos Se puede guardar sobre el escudo No pasa nada Fentrauber aterriza Se lo saca un poco de encima Sigue la ofensiva Después va a Curio Bacurio que lo fuerza a saltar Bacurio que lo fuerza Fuerza en el aire Hace mucho que no habíamos ese ¿Te acordáis? Del collar No sé, siento que volver No sabemos qué puede pasar Bailan en el stage Sand cruza los múltiples saltos de Charizard Bacurio que solamente corre La presencia de Bacurio corriendo es suficiente Para continuar el ataque El Diego El Daigo Si, si Es cuarto el flasheando Spider-Man Nos dicen acá Si, esa tía era Spider-Man No saben ellos Si, Lindofly 57% Como si esto Este porcentaje es muy clave ¿Viste? Que sale la magia Allá uno No pasa nada Rolean uno hacia atrás del otro Se reseteó el juego neutral Bastante Vos juntás Este uno lo consigue Up Up till strong No va a llevar a nada No pasa nada En el corner Santi Consigue un trailer Situación de Teches Yaya Kunetsu Para sacarse el lado encima Muy lindo forward till Aaaaah Esa es la primera boca Uh Esa es la boca Esa, a ver esta Afuera Afuera No, no es la segunda boca La uuuh Vamos juntando la boca Me vas comentando la palabra ¿Viste? Aaaaah Hay una A No se Se dice Uuuuh Eso es lo que dijimos Seguro que tiró en la E La E es buena La E es bastante complicada No vale, no vale No vale, no vale Tiene que salir de adentro Waterfall 14% Último esto Para ambos jugadores Resetan 1 a 1 Por dios ¿Qué puede pasar acá? 24% Parecerá que arranca un pequeño vortec de parte Ahí Vizor El parry El parry Tipo todos impecables No duela en un parry Ah ya Ah Uuuuh Mucho miedo Crouch y Rafa Usa el borde Doble salto Busca salir No sale tan fácil Otra vez Crouch y Rafa El porcentaje que empiezan a subir Subir ¿Qué hacen ahí? No No importa De piso Tranquilo Pónganse Un casco Por la duda Se dio vuelta la situación Tiene un porcentaje Está en el borde Santer El porcentaje es indiferente Trata de buscar un upper Dios mío Si Vamos a ver Acá cuando los corazones empiezan a subir Muchísimo Acá cuando entra en juego Acá ya se juega con el alma No se juega con el control Acá estoy Pasión, sudor, gloria Todo junto Uhhh Trata de buscarlo Pónganse No está cerca de morir Pero un down tiene súper peligroso Ah Perdón Perdón Me salió adentro 117, 120 Cornereado Se agacha, lo mira Se agacha, lo mira ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo salto ¿Vos? ¿Vos también? Bueno, dale, me voy Chao Uh, afuera A la afuera A ver Ah Vuelven Neutraler Crouchy Rajos Pelitosísimo No va a matar 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 Él siempre Estamos con el corazón En la boca den La boca Increíble Se no van ¡Doya The Dark Meta! Si! 2 a 1 Turnp Acala Te quiero Te quiero Ran. Gracias. Y vos si no lo seguís en Twitter. Uy, ahora puedo poner al lado de Boquita Posting y voy a poner Smash Commentator. Voy a evolucionar. ¿Tiraste Nightbacker hoy? Si, encendiendo Backer. ¿Curseaste a alguien? Creo que si, no estoy seguro. No estoy seguro, creo que dije algo y pasó casi 2 segundos. Así que no está bien seguro. Más es abusar. Se están peleando los chicos, si. Están re enojados los dos, no sé. Hay un señor descalzo jugando a patrón. Hay un dragón ahí que está re loco. Si, está Sinister Sand, me da miedo Sinister Sand. Bueno, tal vez último game. Tal vez no vamos a Game 5 de Razer. Sinister, yo si no vamos ahí. No llego, no llego. Waterfall va a ser castigado. No, no va a ser castigado. 26%, 25%. Super even. Tournament point para Bakurio. Es esto. Está todo en link. Está contra las cuerdas Sand. Pero vamos a ver cómo sale esto. Ya venimos en situaciones peores. En situaciones parecidas. En todo tipo de situaciones. Ya lo hemos visto ganar a Bakurio. En otras estrellas de Weijen. Unistea que tendrá que haber venido. Y si no vinieron a esa, ni a esta. Vengan a la que sigue. Por favor, ya no es el objetivo. 59% contra 26. Lightstrap situation. Se mide muy bien el uso de todos los recursos de Sand. Para salir ahí. Logra encontrar el centro de stage. Consigo un backer. La ofensiva. El Yagunetsu. Que lo salva. Y el neutraler. Puede haber sido un fuerte constante. Peligrosidad divisor. Otra vez al Hadoken. Para meter presión. Busca conseguir una apelera para el otro lado. Down tiene un escudo. Buscó el collarbone. No consigue castigarlo. Sand. Lo va a tirar afuera de stage. Aterriza la plataforma. Busca un Ajitro para protegerse. No consigue mucho más. El Bangui. Que se agarra al borde. Lo espera. Lo mira. A ver qué hacemos. Dale salimos arriba. Le hizo esa. Uy. Uy. La mano de Dios. Otra vez. Dándole un respiro a Sand. Y la pata de Ribu. Que se le estampa en la frente a Ivizor. No va a ser suficiente para matarlo. Pero esto sigue para cualquiera. Estos porcentajes son indiferentes. Lo que importa es esto. Quien tiene el corner. Quien tiene el momentum. Dauntil. Dauntil. Se esperan. Se miden afuera. Afuera del stage. Y abajo. Afuera y abajo. El input de Hadoken. Tipo afuera. Abajo. Ahí está. Rolea hacia adentro del stage. Tenemos a Charizard. Tenemos un Heavy. Tenemos... Cualquiera. Ya está. Si te calma. Dauntil. Yoryuken. Respira Sand en la AJ Platform. Se toma su tiempo. Sabe que no puede equivocarse. Pero ya lo hemos visto antes. Jugar sin equivocarse. Tatsumaki Senpukiaku. Subiendo el porcentaje. Empatando la partida. Torname point. Para Bakuryu. Potencial en 5. Si Sand se... Tal vez logra hacer algo acá. Esto está para cualquiera. Todavía no está nada definido. Dauntil en el borde. Era porque no conecta. Se córneró un poco Bakuryu. Aunque todavía no puede aterrizar. Logra aterrizar. El Yakuunetsu. Para meter un poco de presión. Corre. Va y viene. En el córner. Ahí pasemos bien sus aéreos. Si consigue el Negar. Que no pega. Desafortunadamente. Último hip. Este poder ha sido enorme. El Tatsumaki Senpukiaku. Si que pega. Sobre el final. Dándole un respiro a Bakuryu. No va a ser castigado. El Fear. De lleno a la cara. Lo va a sacar afuera de stage. Tiene que aterrizar. Tiene que aterrizar. Aterrizar. Pero aterrizar. Justo eh. Baja Charizard. Baja Charizard. Y Charizard que es muy pesado. Charizard que es muy pesado. Charizard que ya hizo magia. Entró la magia. Uuuu. Está bien disculpado. Disculpado. No, no. Si tranquilo. No pasa nada. Sigue Charizard. Sigue Charizard. Este Charizard. No es castigado. No es castigado. No es castigado. Uuuu. No, no, no. No, no. Si, si. Si, si. No. Ay, 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 ay. A ver Charizard. Trata de buscar un Efti. No lo consigue. Rolea hacia afuera. Pobartín se lo saca de encima. Por encima. ¡Tú Charizard! ¿Qué es este Charizard? Por Dios. Ahí va. 1 a 1. Tal vez. El último stock de Weijan 21. Segue Santi. Me mata de un infarto. No se que puede pasar acá. No se que es esto. 20% contra solamente 6. Los porcentajes están indiferentes. 47%. I can take it. I can take it. 40%. Eso. Números. Botones. Personajes. Sin ser de lo que tenía que decir acá. Por favor. Afuera del corner. Da un drop. Neart. El upper lo estoy cancelando ahí. No se para qué. Estuvo buenísimo. Bajá de ahí Santi. Bajá querido. Bajá que quiero más Smash. Bajá. Dale. Si, si. Eso. Neart. Afuera. Se la haces. No, no se la haces. Real otra vez sobre la plataforma. El upper. Bakuriu. Que tiene la sed del campeonato. Bakuriu. Que quiere levantar a tu trofeo. Bakuriu. Que quiere seguir invicto en Smash Ultimate. Bakuriu. Que quiere demostrar todo lo que es. Y va a tirar de un Hadouken. Un miti Hadouken. No hay get up. A ver. A ver. Ay no, no, no. Y esta. Y esta red. Y esta red. La mano de Dios otra vez. Pegando arriba del stage. Dándole un respiro. Dándole. 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 ¡Torname la lleva! Bakuriu. Ustedes llevo. Wavesham 21. Bakuriu. Llevo. 3. A 1. De the winners. Mostrando que sigue siendo el deporte argentino. Pero sigo siendo el rey. Jejeje. Bien. Van a bufear a Ryu. Van a bufear a Ryu. Y...